Música Clarificar algunos conceptos sobre el entrenamiento en rodillo Música Hola, muy buenas tardes, pues mira, acabo yo de terminar mi sesión de rodillo y quería aprovechar este momento para hacer un pequeño vídeo y comentar algunos aspectos, algunas creencias sobre lo que es el entrenamiento en rodillo y de montar algunos mitos En primer lugar, yo soy el primero que intenta por todos los medios evitar entrenar en el rodillo Prefiero también mil veces entrenar en el exterior como la práctica totalidad de todos vosotros En muchas ocasiones no nos queda más remedio En la situación en la que estamos del confinamiento, pues no queda otra Y aparte a mí este año de circunstancia personal me van a obligar a tirar todo el año de rodillo Así que, entonces nos va a quedar otra Siempre se dice que, claro, el entrenamiento en un rodillo como es bastante menos tiempo que en el exterior Es menos beneficioso que el entrenar en el exterior Algo que es totalmente falso Otra cosa es que el entrenamiento en rodillo hay una mayor percepción del esfuerzo Y psicológicamente bastante mal duro Siempre también hay una creencia de que no se puede realizar un buen entrenamiento aeróbico Sobre el rodillo comparado con el que se padece en el exterior También es algo totalmente falso Ya que una buena sesión aeróbica de una hora a hora y media Equivade No diría que tanto a un buen entrenamiento aeróbico en el exterior Pero sí que permite realizar las adaptaciones pertinentes para que sea un entrenamiento bastante provechoso Pero sobre todo el gran potencial que tiene el entrenamiento en rodillo Es a la hora de poder trabajar con calidad Los trabajos de calidad, de intervalos y de series Si cogemos, entramos en nuestra cuenta de Strava Cogemos la gráfica de un entrenamiento que hemos realizado sobre el rodillo con intervalos Y un entrenamiento en el exterior también a base de series y de intervalos Veremos que el entrenamiento en rodillo Los intervalos es todo un esfuerzo mucho más lineal Tanto en la potencia que generamos como en la frecuencia cardíaca Mientras que en el exterior estamos bastante más sujetos a A factores externos que nos puede alterar un poco el trabajo que se realiza sobre el sentervado Siempre hay una creencia de que el trabajo de una hora en rodillo Equivade a realizar una hora y media en el exterior También es una percepción totalmente falsa No hay nada que pueda O ningún estudio que pueda O al menos que yo conozco o haya leído Que pueda cuantificar la equivalencia del trabajo en rodillo Con respecto al trabajo en el exterior De momento no lo hay Y siempre ha existido esa creencia De que De una hora en el rodillo es una hora y media en el exterior También es igual que una hora 100 kilómetros sobre rodillo No equivale a igual que 100 kilómetros en el exterior También es totalmente falso Nunca se ha que extropolar La carga del trabajo que se hace sobre el rodillo Con la carga que se realiza en el exterior Aspectos que hay que tener muy en cuenta Sobre todo hay que tener muy en cuenta La hidratación Y realizar las sesiones en rodillo Con una correcta ventilación También En el rodillo Por ejemplo Hay que tener muy en cuenta Que si trabajamos con la frecuencia cardíaca Es muy complicado Alcanzar la frecuencia cardíaca Que tenemos programado Debido a la Precisamente justamente A lo que nos estamos comentando antes A esa ausencia de factores externos Por ejemplo En el exterior El viento de cara Pues contribuye a que se nos pueda subir el pulso O facilitar el aumento del pulso Cosa que no se va a dar en el rodillo Por lo tanto En el rodillo Yo por ejemplo Os recomiendo Trabajar únicamente En base a A la potencia Sobre todo Recomendable Los que Los que tengáis Un rodillo así De transmisión directa O un rodillo virtual Que ya los hayan Precios económicos Un TAX SmartFlow Por ejemplo Por 200 euros Ya lo puedes adquirir Y eso es todo por hoy Pues nada Entre el vídeo De la comparativa El Swifi Be Cool Y este Sobre algunos conceptos Básicos Sobre el entrenamiento En rodillo Pues a ver si Entre todos Pues hagamos Más partido A A estas sesiones De rodillo Que por obligación Y la circunstancia No estamos obligados A realizar Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Agradecimientos a los Agradecimientos a los